bienvenidos a la ciencia con julieta les voy a platicar por qué le dieron un premio nobel de química a tres investigadores resulta que la mecánica cuántica es decir la ciencia de las partículas elementales es totalmente distinta a la física nuestra de cada día la macroscópica si tenemos un electrón en un átomo puede emitir luz pero sólo de ciertas frecuencias no cualquier cantidad de luz estos investigadores se dieron cuenta que si metemos un electrón en una caja grande y más chiquita y más chiquita se puede controlar el tipo de luz que emite son unos cristales miles de millones de veces más pequeños que este cristal es decir pudieron encerrar a un electrón dentro de una estructura cristalina muy pequeñita y calibrando la estructura cristalina lograron que emitiera luz de diferentes frecuencias iluminándolo con una lámpara así es que estos micro cristales se pueden inyectar en las venas de las personas y emitir luz dependiendo de la enfermedad que tenga el paciente así es que pronto tendremos diagnósticos médicos de mayor calidad suscríbete a la